Si tú ves los puntos, 150 mil puntos o 100 mil puntos, es que cuando vas, mucha gente cuando va a querer comprar un carro, y dice, ¿cuál es el precio del carro? No, pues que 800, no, pues no tengo. No, no te desanimes, no veas el precio, y no veas los puntos. Ok. Nosotros es lo que hacemos, ¿para qué ves los puntos? Pues mejor hay que seguir haciendo lo que hacemos todos los días. Y todos los días, ¿qué es? Pues darle la salud a la gente. Mira, yo me encuentro con infinidad de gentes, decenas de gentes todo el día. Ajá. ¿Sí? Y todos traen algo. O sea, ahorita en la actualidad no puedo decir, este está 100% sano, está 100% atlético. No se puede, porque tiene alguna debilidad física o una debilidad emocional, ¿sí? Ok. Como ves físicamente bien, pero trae una debilidad emocional, trae un estrés, trae psicosis, porque la gente ahorita está con psicosis. Entonces, ¿qué hay que...? Tómate tus biose, mi niño, ándale. Sí, tranquilo, te relax, ¿sí? Sí, tranquilo, te relax, ¿sí?